¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se habla más de esta fragancia en el medio, mis amores? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una intro totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí, pero quería comentarles sobre este perfume que descubrí recientemente y los créditos van directamente a mi hija, quien fue la persona que puso esta fragancia dentro de mi lente, de mi objetivo, y la verdad se lo agradezco muchísimo. Aquí tenemos Nivea Sun, es un eau de toilette, viene en formato, por lo menos hasta donde los he visto, de 30 mililitros. Es un aroma, señores, que grita por los cuatro vientos, por todos lados, grita verano. Esta es una fragancia hermosísima e incluso te trae recuerdos alegres de vacaciones. Yo, por ejemplo, le escribí una reseña antes que sacar esta por aquí por el canal. Decidí escribir una reseña y compartir mis pensamientos, lo que este aroma me evoca. Y realmente es una piscina, un balneario al aire libre. Yo en verano suelo ir mucho a uno por acá, por las montañas, donde hay pues un césped, la grama, como decimos en mi país, está verde, la mojan por la mañana temprano, y tú llegas a las nueve y comienzas a agarrar tus tumbonas o cheilones, como decimos en mi país, un cheilón. Y bueno, y comienzas y abres tu toalla, limpia, hueles ese aroma limpio, pulcro. También tienes las flores que están alrededor. Les estoy pintando el panorama con todo para hablar de las notas que registra Fragrántica. Tenemos aquí aires también verdes, solares, y en el secado ya viene algo más atalcado. Como diríamos, una armonía amaderada, lo que se siente al final en el secado. Pero esto te huele a puras vacaciones. Incluso yo me visualizo ahí tumbada, soleándome, aplicándome mi protector solar y mi aceitito también. ¿Por qué no? Para broncearme, pero a la vez me estoy protegiendo. Bueno, qué contradicción. Bueno, señores, déjenme decirles que es eau de toilette. Tenemos aquí el frasco con 30 mililitros. Viene en una caja sumamente grande para lo que viene dentro, ¿no? Pero bueno, es todo en papel, no viene nada plástico. Eso me gusta. También tenemos... El frasco es de vidrio y dice que no tiene protector solar. O sea, que no te creas que con esto te estás protegiendo del sol. Pero esto es un aroma que digo es verano en un frasco. Nunca, nunca había probado una fragancia como esta. O sea, con ese aroma tan vivo a vacaciones, a sol, a verano. Tú sientes hasta los niños correteando y salpicándote con el agua de la piscina cuando te pones esto. Las notas que están registradas en Fragrántica son verdes de salida. Tenemos también notas florales, solares incluso. Y de fondo dice llevar algo atalcado. Notas empolvadas o atalcadas, como quieran llamarlas. A mí me parece un aroma perfecto. Es unisex. Les voy a decir que de Estela es muy moderada. O sea, no es un perfume escandaloso que va a estar ahí repetitivo, acosándote todo el día como un stalker. No, nada de eso. Es un perfume muy cómodo de llevar. A mí me proyecta un poco menos que a mi hija porque mi hija se lo pone y tiene un pH milagroso. Es un prodigio. Cuando se me acerca a decirme cualquier cosa, yo se lo siento. Dios, te pusiste el perfume. Este es de ella, el mío viene en camino porque esta botellita es de ella. Yo se la tomé prestada para hacer esta reseña porque ya me estaba, no sé, picando el gusanillo de la curiosidad. Y también me preguntaba por qué no se habla de este perfume en YouTube. Habiendo sido lanzado hace ya varios años, 2017 creo o 2019, algo así leí. Lo voy a corregir aquí en pantalla. Es unisex, es un perfume que te evoca todo, todo lo que concierne al verano, al estar pasándola bien. Ay, ese día o ese pasadía fuera de tu casa, bañándote en la piscina. Pues ya te digo, huelo hasta las flores que están decorando los alrededores y los maceteros. Huelo también la parte verde, pero no es un perfume verde. No se confundan porque hay gente que no soporta mucho los aromas verdosos. Aquí no hay una nota verde predominante, sino más bien que ella pasa así como fugazmente, como de refilón, digamos así. Pero yo la disfruto muchísimo. Debo comentarles que también estuve probando en la tienda el otro aroma que es Eau de Toilette, que se llama simplemente Nivea Eau de Toilette. El frasco es blanco con los detalles en azul oscuro de la casa, ¿no? Es un perfume que a mí me gusta. Ahora bien, no puedo decir que me mata. Siento que en algún momento me puede llegar a cansar y por eso no lo compré. No tengo previsto comprarlo, pero huele a jabón. Al jabón de Nivea me huele. E incluso también un poquito a la crema tradicional de antaño, de la época de Matusalén. Pues a eso huele. Ese perfumito es muy limpio. Huele mucho más limpio que este, porque este tiene, ya les digo, en el secado. Te van llegando los aires también del banquito de madera o de los banquitos que están en ese balneario público. Para que la gente se tumbe ahí, se siente un rato a tomar su refresquito, una cerveza o simplemente a tomar el sol alrededor de la piscina. A eso también huele este perfume. Tiene como unos acordes también que yo agregaría que son amaderados. En la caja viene toda la información. Nivea.com. Este está fabricado en Italia. Hay algo aquí, un texto en español, que dice lo siguiente, ya para concluir, porque he hablado demasiado. Sí, yo estoy consciente de eso. No me lo tienen que decir. Dice, disfruta del inconfundible aroma a verano. Oigan esto, huele a verano. La icónica fragancia despierta felices recuerdos del sol, amor y alegría. Frescas notas florales, el aroma de maderas suaves y aromáticas armonizadas con los elementos sensoriales de una piel acariciada por el sol. Bueno, señores, yo lo he descrito a mi manera. O sea, es lo que yo percibo de esta fragancia. Es un día en las afueras tomándote un baño en una piscina. No estoy hablando de playa, no. Para mí esto es piscina. Para ti puede ser playa, ¿por qué no? Pero también me evoca recuerdos pasados en mi país, yéndome de vacaciones. A mí me gusta mucho merodear por las piscinas, más que estar en la playa. La playa sí la disfruto, pero a veces es mejor estar por ahí en la piscina, tomándote una piña colada, una buena charla. Bueno, ya saben, me encanta esto. Mis amores, espero que hayan disfrutado esta reseña, que comiencen a hablarme. Aquí debajo en los comentarios si ya la conocen, si la han probado, si la quieren probar. Y bueno, ¿cuál les gusta más de las dos si ya las han visto? Les voy a decir una cosa, yo la encontré aquí en una droguería conocida como DM en Alemania. Es muy famosa, es muy popular. Quizás estás en otro lugar, pues búscala, que el que busca, encuentra. Y probando es que se sabe. Ya para concluir, porque he hablado demasiado, les voy a decir que mi protector solar es del 50. Este que ven acá es de la marca Clarins y se llama Invisible Sound Care Stick. Es un stick o barra. Se enrosca aquí debajo. Y esto se aplica directamente sobre la piel. Yo me voy a poner un poquito para que ustedes vean. Esto da un glow tan natural. Y ya luego tú te lo puedes distribuir con los dedos. No se desescama o se despelleja. No se descarcara. Y es fantástico. Esto también como que huele a vacaciones. Esto me huele como a Mallorca. A playa. A playita bonita. Punta Cana. Bueno, ya me estoy extendiendo. Lo recomiendo mucho porque lo saqué por Instagram hace un par de meses cuando lo compré. Todavía me queda un montón de producto. Esto dura, señores, una eternidad. Y está muy bien de precio para lo que es la calidad y el contenido. Ya. Esto yo lo uso todos los días. No solamente en verano. Todos los días, señores, nuestro filtro solar. Para mantener esta piel que Dios nos ha dado de la mejor manera posible. Protegida. Gracias por verme. Ya aquí terminamos. Dedito arriba. Si te gustó este largometraje de hoy. Suscríbete si llegaste hoy. No me conocías. Te caí bien. Pues muchas gracias por formar parte de esta familia olfativa. No se olviden de comentar. Hasta el siguiente. Si Dios quiere.